Bueno, y esta columna podría denominarse Aquella Luz, Esta Oscuridad. Se cumple en el 20 de septiembre del año 2024, o sea, el 20 de septiembre que viene, 40 años de aquel 20 de septiembre del año 1984, donde los integrantes de la CONADEP, presidida por Ernesto Sábato, le entregan a Alfonsín el informe final de la CONADEP, que después se conocería como el Nunca Más, donde se detallan unos 8.700 casos de desapariciones por parte de la última dictadura militar. Estuve recién en una reunión organizada por la Fundación Estrasera, donde, bueno, se conmemoraron justamente esos 40 años. Habló Daniel Salvador, que fue uno de los secretarios de la CONADEP, y a través de un video, también Graciela Fernández Mejide, con sus jóvenes 90 y pico de años, que contó algunos detalles de, bueno, de su trabajo, de su arduo trabajo de recopilación de testimonios, que le sirvió justamente de base al fiscal Estrasera para poder llevar adelante la acusación contra los integrantes de las tres juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1983. Se dijeron muchas cosas lindas, se dijeron muchas cosas, bueno, valorando el trabajo de la CONADEP, un trabajo muy difícil, en momentos donde los militares todavía estaban fuertes, y, bueno, y me quedo con una frase de Julián Estrasera, el hijo del fiscal Estrasera, que estuvo ahí, que estuvo, digamos, formando parte de la charla, y dijo, la CONADEP nos dio dos cosas, futuro y esperanza. Futuro porque, bueno, se abrieron 40 años de democracia después de conocer la verdad, y también nos dio esperanza porque, bueno, que nos quedó claro que, bueno, se puede juzgar lo que se hace mal, nos puede, se puede creer en la justicia en este país, y se puede pensar que los responsables de las atrocidades que se cometieron fueran presos, cosa que efectivamente luego ocurrió. Son difíciles las comparaciones, pero 40 años después nos encontramos con una muy buena parte de la población, no vamos a decir solo el gobierno, sino un buen porcentaje de la población, que no cree que la democracia sea una forma interesante o válida para resolver los conflictos, porque, bueno, hemos tenido muchas frustraciones, muchos golpes, muchas crisis económicas, sociales, hay mucha gente en situación de pobreza, y mucha gente no cree en la democracia, por eso digo, ojalá que esta luz que se va a encender ahora, que se cumplen 40 años, pueda iluminar, aunque sea un poco, este presente que por lo menos para mí está bastante oscuro.